Como consejero de sanidad declaro oficialmente inaugurado este hospital. Pero oiga, ¿no se está precipitando un poco? ¿Precipitarme? No sé a qué se refiere. Aquí esto es un solar y es un poco pronto para inaugurar. No me estará acusando de electoralismo, porque la inauguración de este hospital no tiene nada que ver con que estemos en plena campaña electoral. ¿Pero qué hospital? Si aquí no hay nada construido. ¿Y todavía hay obreros trabajando? Es cierto que se están dando los últimos retoques, pero eso es porque queremos hacer las cosas perfectamente. Y nos esforzamos hasta el último momento. Había visto inaugurar cosas sin terminar, pero esto puedo asegurar a la ciudadanía que las instalaciones funcionan a pleno rendimiento. ¡Ay! Me he cortado. ¿Lo ven? Ahí tienen el primer paciente. Pueden sacar fotos si quieren. Y han visto qué servicio de urgencias sin cola ni lista de espera. Sin duda, este es el hospital que mejor funciona de todo el país. Oiga, eso está un cara dura. ¿Pero qué dice? Si está abierta hasta la cafetería. Desde luego, menuda jeta. Yo me largo de aquí. ¡Mierda! Además, esto está lleno de charcos. Pero tenga cuidado, hombre, y salga de la piscina de rehabilitación, que no la hemos inaugurado todavía.